¡Aleluya! 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 El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, Rabbido es contigo. Dios te salve María, bendito es contigo. Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que el nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios, aleluya. Salve dies, tierum gloria, dies felix, Cristi victoria, dies digna, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Bendito el que viene en nombre del Señor, Aleluya La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Díganos fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor Y me escuchó poniéndome a salvo El Señor está conmigo El Señor está conmigo, no temo Que podrá hacerme el hombre El Señor está conmigo y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fielse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fielse de los peces Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchada hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es poderosa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte En la muerte Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor danos la salvación Señor danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Los bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos Hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito el que viene en nombre del Señor Aleluya Cantemos un himno al Señor Nuestro Dios Aleluya Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas alabanza por los siglos Bendito eres desde los siglos 1200 Bendito eres Bendito eres tú que sentado por los siglos Bendito eres tu padre y al prefixas Bendito eres por los siglos Bendito eres un hombre Bendito eres tu padre y alabanza por los siglos Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y citarás. Aleluya, 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 aleluya. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompetas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes, todo ser que alienta alabe al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Alabada al Señor por su inmensa grandeza, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Jesús multiplicó los panes, y comieron todos hasta quedar satisfechos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia, que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libre este temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla, y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y dígamosle confiadamente. ¡Quién y el rey son! ¡Quién y el rey son! Señor Jesús, Sol que nace de lo alto y primicia de la resurrección futura, haz que siguiéndote a ti, no vivamos nunca en sombra de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. ¡Quién y el rey son! ¡Quién y el rey son! No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. ¡Quién y el rey son! ¡Quién y el rey son! Tú, que al ser bautizado en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día, para que actuemos movidos por este mismo Espíritu de Santidad. ¡Quién y el rey son! ¡Quién y el rey son! Que sepamos descubrir, Señor, como todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. ¡Quién y el rey son! 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 Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 de Virgen María. Gracias por ver el video.